Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ve que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrar Te juro que te veo maravillosa Será que al fin te van muy bien las cosas ¿O tratas de ocultarme tu desdicho? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien que en realidad quieres volver a estar conmigo No intentes sonreír pero en tus ojos la verdad y hay más tristeza y ansiedad que ha dado mi yo pero ¿qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿No has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar hazlo de frisa hazlo ya que yo también quiero volver a estar contigo como estábamos ayer ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien que en realidad quieres estar conmigo Decía Rafael esta canción y hoy se lo dedicamos a todos ustedes amigos que nos vienen por este medio Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ve que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien que en realidad quieres volver a estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad que al abonicio ¿Pero qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar Hazlo deprisa Hazlo ya Que yo también quiero volver a estar contigo como estábamos ayer ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver a estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad que al abonicio ¿Pero qué? ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar Hazlo deprisa Hazlo ya Que yo también quiero volver a estar contigo como estábamos ayer Saludos para todos ustedes amigos desde Canadá